Continuamos aquí en el Campeonato Nacional 2019. En esta ocasión nos encontramos con Eric, campeón del primer lugar del estado de Querétaro. Platícanos cómo te sientes el día de hoy y sobre todo de haber obtenido ese primer lugar tan apreciado por todos. Me siento muy bien, muy feliz al haber conseguido esta medalla, recordar todos los días de entrenamiento y el esfuerzo que uno hace para poder conseguir algo así. Estoy muy feliz, muy contento con esto. Sí, me imagino que debes de estar muy contentos. ¿Cuál fue lo que lograste saltar en esta ocasión? ¿En qué categoría participaste y cuál fue tu marca? Yo soy categoría sub-20 y salté 2-20. Sí, esa fue mi marca. Muy bien, Eric. ¿Esta marca supera tu récord o tienes otros récords más altos de esta marca? Tengo 2-21 de mejor marca, que lo di de hecho hace como 10 días en la Olimpiada Nacional aquí mismo. Aquí también fue en Chihuahua la Olimpiada Nacional, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nos habías platicado que tú eras de aquí de Chihuahua pero estabas representando a Querétaro. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Fuiste a estudiar allá o cuánto tiempo llevas ahí en Querétaro representando? Y si antes también habías representado a Chihuahua también. Sí, apenas el año pasado me fui para Querétaro, decidí irme para irme a entrenar y había representado a Chihuahua desde 2015 hasta 2018. Muy bien, pues lo más importante es que ahora te vas a los Panamericanos sub-20 con la medalla de oro en esta categoría de salto de altura. Muchas gracias Eric y muchas felicidades. Aquí seguimos amigos de Capturados en el Campeonato Nacional de Atletismo 2019.